Nadie se mueva, todo el mundo con la mano arriba, cédula en mano. No, pero yo tengo mi cédula y por qué usted me va a llevar, pero mire. ¿Qué tiene su cédula ahí? Yo estoy antiguo, yo estoy antiguo, yo tengo mi cédula, pero ¿por qué? Mire, que yo no tengo empowerment limpio. Policía no me lleve, no me lleve, no. Ven acá policía, ven vamos a hacerlo como en la lotería. Manos limpias sin vueltas a los globos, que llevo bien abiertos los dos ojos. Si usted me revisa, yo no me enojo, pero si me lleva, yo me incomodo Si usted me revisa, yo no me enojo, pero si me lleva, yo me incomodo Policía no me lleve, no, no me lleve, no, no me lleve, no, no Policía no me lleve, no, no me lleve, no, no Policía no me lleve, no, no me lleve, no, no Policía no me lleve, no, no me lleve, no, no Parado por la calle tranquilo y contento Llegó la policía, me dice lo documento Te lo enseño, me hice duro y me tiran para adentro y me dicen acompáñenme al destacamento y me dicen acompáñenme al destacamento. Policía no me lleve, no, no me lleve, no, no me lleve, no, no, es que la policía ya me tiene cansado, no salgo de mi casa para ningún lado, no encuentro que hacer ya yo estoy desesperado, no encuentro que hacer ya yo estoy desesperado, cuando creo que estoy suelto me tienen amarrado, cuando creo que estoy suelto me tienen amarrado. Es que la policía tiene la juventud en zozobra, uno no puede salir a la calle porque de una vez se lo llevan preso, si uno no hace nada manito, así no. El A6 Mr. Fino, DJ Solano en el instrumental, DJ Armoni haciendo de todo, tú sabes, Odalí de lo mío personal. Wea, Carmelo en la casa, Dani a la mía, Monté, DJ Linares y este emisor acá es la número uno. Guaridas Music. Gracias. Gracias.